Y el noticiero Enlace Nacional celebra cuatro años transmitiendo noticias de todo el Perú. Gracias a la labor de nuestros canales asociados de Red TV, este informativo apuesta por una televisión pluralista, independiente y ciudadana. En este periodo hemos logrado ganar distintos reconocimientos y eso se lo debemos a ustedes, nuestros televidentes. La bienvenida a una emisión más de Enlace Nacional. Este noticiero cumplió ayer domingo cuatro años, emitiéndose por señal abierta en 30 ciudades del Perú. Producido por la Asociación de Canales Locales de Televisión, Red TV y TV Cultura, Enlace Nacional es posible gracias a un sistema colaborativo que permite armar un informativo con noticias de todo el Perú. Así, por cada nota que envía un canal de televisión, recibe 12 notas diariamente. Este programa también puede consultarse en internet en la página www.enlacenacional.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. En estos cuatro años, el noticiero viene imponiendo una agenda noticiosa, realmente nacional y no solamente limeña. Asimismo, se exponen tanto los temas electorales como los de conflictos sociales, así como las alternativas para emprendimientos empresariales y comunales en nuestro país. Además de lo mejor de nuestras festividades regionales. Por su labor, Enlace Nacional ha recibido numerosos reconocimientos del público y de otros colegas, que nos toman como una importante fuente de información nacional. En tal sentido, este noticiero mereció el premio Creatividad Empresarial 2008 en el rubro Comunicaciones. En tanto, Red TV ganó el premio de la Asociación Nacional de Anunciantes a la Excelencia en la producción televisiva. De esta manera, Enlace Nacional apuesta por desarrollar una televisión pluralista, independiente y ciudadana, y continuaremos en esa línea, en beneficio de nuestros televidentes.